Y recuérdame, que si no chupas zorra, eres un pájaro, cuidado, sígueme para más consejos, para que te respuestas ganas, ya ni aquí agarras. Te quiero chupar la zorra, ay, y que te moje toa. Te quiero chupar la zorra, ay, y que te vuelvas loca. Te quiero chupar la zorra, rosa, 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 que mi ñato quiere zorra, yo te la voy a solucionar como una piradora, dora, dora, dora. El tú sí me tiene volado, la pichula, cien por hora, mami, muéveme la cola, coca, coca, cola, la trajeron de Colombia, la minita y la falopá. Te quiero chupar la zorra, ay, y que te moje toa. Te quiero chupar la zorra, ay, y que te vuelvas loca. Te quiero chupar la zorra, rosa, 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 dora, 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 coca, coca, cola. Te quiero chupar la zorra, rosa, rosa, dora, dora, coca, coca, cola. Y recuerda, amigo, pa' que no llores después. 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 Y me lo chupen, los reyes del género. Full track. K.A. Andiabit.